La empresa chilena GIF Global produjo los primeros litros de e-combustible y en marzo de este año exportó 2.600 litros a Europa. La obra ganadora, la empresa ganadora es la empresa GIF Global. Tiene ya proyectos en curso, en particular uno especialmente en Magallanes, en la zona de Magallanes en Chile, en el sur de Chile, y del cual se está tomando mucho de la experiencia ganada. Es en el entorno de 2.000 millones de dólares que se va a invertir en una fábrica, en una industria de hidrógeno verde. Siempre dije que cuando hay una innovación de algo medio que va a revolucionar todo, Chile y Uruguay como que van de la mano, se complementan y dicen bueno, vamos a atacar este mercado. Y siempre son noticias por una u otra cosa, de que son pioneros, de que le va bien en esto y sucesivamente. Tal es el caso que en Chile hay una empresa que es pionera en combustible sintético. Esta misma empresa está en distintas partes del mundo, pero era la única que estaba en América Latina y está ubicada en Chile. ¿Y por qué dije era? Porque sí, esta empresa que está en Chile, que de hecho figura como que es una empresa chilena, hizo una inversión millonaria en Uruguay. Así es, gente, ambos países están muy comprometidos con lo que es el cambio climático y que quieren hacer mejores las cosas. Se unieron y esta empresa decidió ir a hacer una inversión millonaria para el país. Y por lo que se dice, creo que es una de las mayores inversiones que tuvo Uruguay. Porque de hecho hace poquito se terminó de construir UPM, que había invertido un montón de dólares, no sé exactamente cuánto. Pero se dice que esta empresa chilena invirtió más que ello. Vamos a ver este documental de Chile, que me parece muy interesante verlo primero. Y después vamos a ver el anuncio del gobierno uruguayo. Sin duda que esta empresa chilena va a mover la economía de Uruguay. Así como lo hizo UPM, pero esto va a ser una dimensión sumamente grande. Esta empresa va a reventar el mercado laboral, porque esta es una zona que está muy afectada por lo que es los precios en Argentina. Muchas empresas están cerrando y obviamente cierran las empresas y los que trabajan en ese lugar se quedan sin sus trabajos. Así que empresa chilena mueve la economía de Uruguay. La verdad que esto es una noticia muy buena. Vamos a ver a dónde puedo mandar mi currículum. Antes de empezar, no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. La región de Magallanes juega un rol protagónico cuando hablamos de energías renovables. El viento único y constante que sopla en este lugar permite que en tierras patagónicas se produzca hidrógeno verde, el denominado combustible del futuro. Es el elemento químico más ligero que existe, pero con un potencial único cuando se trata de producir energía. El hidrógeno se distingue por colores. Azul, gris, blanco, negro, entre otros. Pero el más relevante para avanzar hacia la transición energética es el verde, el que se obtiene de fuentes y energías renovables. El hidrógeno verde se produce a través de la electrólisis del agua. En este caso a través de un electrolizador tipo PEM, que funciona básicamente a través de estas celdas que llenamos con agua y donde imprimimos una corriente y somos capaces de atraer la molécula de hidrógeno y de oxígeno por separado. En este caso, en nuestra planta el oxígeno no es reutilizado, se vende atmosféricamente y el hidrógeno, que tiene una alta pureza, se almacena para la producción de metanol. En Punta Arenas, la empresa chilena HIF Global instaló la primera planta en el mundo que a través de hidrógeno verde y de CO2 capturado de la atmósfera es capaz de producir un combustible limpio. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Cuéntanos qué vamos a hacer hoy día. Bienvenida Jaroni, en nuestra planta demostrativa te vamos a mostrar cómo somos capaces de producir combustibles carboneutrales. Perfecto, vamos a conocerlo entonces. Nos equipamos para enfrentar el fuerte viento de la Patagonia y recorrimos paso a paso la planta chilena Jaroni, que cuenta con un aerogenerador y con máquinas de última tecnología. Somos capaces de entregar una gasolina que reduce notablemente la huella de carbono en su sistema productivo y que además hace cargo de volver a capturar el CO2 y ser carboneutral en todo su ciclo. ¡Wow! Lo que es tecnología, ¿no? Es el resultado final, ¿no? Así es. Esta gasolina sintética es una solución al cambio climático, capaz de reemplazar los actuales combustibles fósiles con la misma eficiencia y sin necesidad de modificar la tecnología de industrias, barcos y autos. Y que esa gasolina tiene las mismas propiedades que la gasolina que tú utilizas en cualquier vehículo, como la gasolina fósil, un poco más limpia, eso sí, porque no tiene las impurezas propias que quedan en el proceso de fabricación de la gasolina a partir del petróleo, pero que se puede quemar igual en un auto convencional y claro, en el momento que se quema, se libera ese CO2 que después se captura nuevamente para volver a producir la gasolina, entonces al final es neutro en carbono. Así que si agarramos ese combustible y se lo echamos al tanque de un vehículo cualquiera actualmente, debería de funcionar o el vehículo precisará otro mecanismo. En diciembre de 2022, la empresa chilena GIF Global produjo los primeros litros de e-combustible y en marzo de este año exportó 2.600 litros a Europa. Un avance innovador que funciona gracias al viento de la región de Magallanes y que posiciona a Chile como líder regional hacia la transición energética limpia y sostenible. En el ADN de esta región, el aporte, inclusive en la presentación de Chile al mundo, en su neutralidad de carbono, probablemente la que más aporta como región es la región de Magallanes al país en sus reservas de captura de carbono. Un camino directo hacia la descarbonización del país y del planeta. Hacerse cargo de las emisiones de dióxido de carbono es un desafío que no termina y que podría cambiar la forma en que hoy funcionan la mayoría de las industrias ligadas a combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Por eso el gobierno también visitó la planta chilena HIF en Punta Arenas, ya que en los próximos días anunciará su política nacional de hidrógeno verde. El combustible sintético que se produce aquí en Jaorugüen y es el único lugar del mundo donde efectivamente se está produciendo un combustible de este tipo. Ahora son combustibles demostrativos, pero la idea es que esto tenga una escala comercial en el futuro. Hasta ese entonces no estaba anunciada la inversión que iban a hacer en Uruguay porque este video salió el 14 de mayo y este informe que vamos a ver ahora es del 9 de junio. Como pueden ver, compañía chilena concreta millonaria inversión en Uruguay para producir ecocombustible a partir del hidrógeno verde. Shift Global destinó unos 4 millones a este proyecto que permitirá descarbonizar 150.000 vehículos al año. Se trata de la mayor inversión en la historia del país. En este cambio energético, en esta transformación energética que está viviendo el mundo, Uruguay ha hecho los deberes. Paysandú tiene instalaciones de primer nivel quizá ociosas o no del todo utilizadas donde se presentaron mucha gente a interesarse. Más de 50 empresas, corríjame, ¿me pueden corregir? Bueno, más de 50 empresas, hubo un proceso de selección, quedaron 4 y se ha hecho ya finalmente una selección en una inversión, Nicolás, que a veces uno cuando empieza a hablar de millones de dólares cuesta entender de qué se trata. Es en el entorno de 2.000 millones de dólares que se va a invertir en una fábrica, en una industria de hidrógeno verde. Eso que tantas veces estamos escuchando de hidrógeno verde, que país es una entelequia. Bueno, aquí en Uruguay y aquí en Paysandú nos vamos a beneficiar con esa inversión para que el año que viene, en algún momento del año que viene, se empiece la obra. Para que se den cuenta la dimensión, durante la construcción van a haber 1.500 personas trabajando. Y una vez que se termine el emprendimiento, va a pasar las 300 personas estables, corríjame, más de 3.200 en pico, 1.500 estables, y cuando se termina, 300 operarios fijos en algo que Paysandú va a ser punta para todo el Uruguay. Esta zona está pasando por una crisis muy impresionante debido a la frontera con Argentina, porque la gente pasa a comprar al otro lado y los comercios acá, al no tener venta, empiezan a cerrar. Entonces ahí empieza a crecer el desempleo. Y esta zona del litoral es una de las más afectadas. Ustedes saben, porque hace poco tiempo el intendente de Paysandú, el intendente de Río Negro se reunieron con nosotros. Estamos tratando de, de alguna manera, acompasar algo que es imposible hacerlo del todo sin querer meterme en la política y en las finanzas de nuestro país hermano. Es imposible seguir el derrotero económico que se está viviendo allí. Lo que nosotros podemos hacer es, de alguna manera, hacerle piecito, como se dice cuando éramos chiquilines, para que, sobre todo, el comercio, que es el que se ve más castigado en este caso, que termina redundando en la pérdida de fuentes laborales, no tenga tanta dificultad en seguir subsistiendo. Esto se trata de un proceso que tiene dos partes. Una planta que se va a instalar en asociación con ALUR, con ANCAP, para producir hidrógeno verde y con ese hidrógeno verde gasolina sintética, o sea, gasolina que no requiere el petróleo. Y por otro lado, energía eléctrica renovable para todo esto. La planta son 2.000 millones de dólares aproximadamente. La energía renovable son otros 2.000 millones de dólares. Solo que eso la planta es acá en Paysandú, ¿verdad? Entonces, por eso el anuncio total, en realidad, es una inversión que es más grande todavía que UPM2. Imagínate que UPM2 movió todo el país. Imagínate cuando se instale esta planta. Lo segundo que hay que decir es que es un proceso, un proceso donde ANCAP llamó a interesados en asociarse con ALUR. Proceso que terminó ayer con la selección de uno, pero que tiene por delante una serie de etapas de bajar a tierra el proyecto y finalmente confirmarlo y comenzar las obras. ANCAP es una empresa estatal de Uruguay. El presidente decía que las obras probablemente comiencen el año que viene. Para entrar en más detalle, voy a pasar la palabra al ingeniero Esteban Isic, pero quiero decirle brevemente que esto es energía renovable que se transforma en hidrógeno, que se combina con anidio carbónico que sale de ALUR y con eso se hacen estos nuevos combustibles que reemplazan exactamente a la gasolina actual. O sea, es gasolina verde que sale de aquí y que el volumen va a salir por el río Uruguay probablemente utilizando el transporte fluvial y después a la exportación porque estamos hablando de volúmenes muy importantes. La planta va a estar situada a 7 kilómetros al norte de Paysandú y va a tener un área de influencia de cerca de 180 kilómetros en redes de alta tensión y granja de generación eólica y fotovoltaica. Es una planta que va a producir alrededor de 250.000 metros cúbicos al año de electrogasolina, de gasolina sintética. Para que tengan una idea, el Uruguay consume, todo el Uruguay consume alrededor de 850.000 metros cúbicos de gasolina super. Estamos hablando de un volumen significativo de un producto totalmente renovable. Como decía el Ministro Paganini, la fuente de aprovisionamiento de la materia prima tiene dos componentes. Una, el CO2, el dióxido de carbono de origen biogénico, origen en la biomasa y en la destilación de etanol de cereal en la planta Paysandú. Y el componente que viene de la energía eléctrica renovable que es el hidrógeno verde. Es el primer proyecto en el país que se va a dedicar a la producción de un electrocombustible o un combustible sintético que pone a Uruguay a la vanguardia de los países en este tipo de producción. La obra ganadora, la empresa ganadora, es la empresa GIF Global. Es una empresa que tiene presencia en muchos países, tiene ya proyectos en curso, en particular, uno especialmente en Magallanes, en la zona de Magallanes en Chile, en el sur de Chile, y del cual se está tomando mucho de la experiencia ganada. El proyecto, como decía el Ministro Paganini, es un proyecto del orden de los 4.000 millones de dólares. Van a ser, sí, van a ser generalmente en Paysandú. Los 2.000 de la planta son concentrados, los otros son más distribuidos. Va a generar 300 puestos de trabajo permanentes y un pico en el momento de la construcción de más de 3.200 puestos de trabajo. Una obra realmente significativa. Convocamos a más de 90 empresas, hubo más de 50 empresas que están en contacto permanente con ANCAP por temas de hidrógeno, y cuando se hizo el llamado a expresiones de interés concreto, se recibieron 10 propuestas. Y esas 10 propuestas, después de algún consorcio que se formó, se recibieron 6 ofertas completas, de las cuales elegimos a una, y tenemos a dos o tres en reserva. Las propuestas que, si bien no han sido adjudicadas en este proceso competitivo, son propuestas con las cuales igual vamos a seguir hablando, porque tenemos fuerte interés de capturar el CO2 biogénico de otros lugares del país, como por ejemplo la planta de Bella Unión, la planta de etanol de Bella Unión. Se trata de una muestra de confianza muy grande en el país, y una apuesta muy grande al prestigio que ha generado ANCAP en ámbitos internacionales, en lo que hace a la transición energética. ¿Todo para exportar el hidrógeno verde? En principio, sí. ¿Qué se puede utilizar? En principio, lo que se va a producir, el hidrógeno verde es un componente del producto final. Lo que se va a producir no es solamente metanol, que también es un intermedio, sino que el metanol va a terminar en una gasolina sintética, gasolina grado especificación de consumo. Está pensado para la exportación, porque la empresa GIF Global, que fue la ganadora, tiene contratos de off-taking muy grandes, muy superiores a los que se va a producir en Uruguay. Pero nada descarta de que Uruguay también sea pionero en la región con vehículos movidos con gasolina sintética. No requiere una modificación sustancial, es como la adición del etanol a la gasolina, es una gasolina de una especificación levemente diferente. Bueno, voy a buscar a ver dónde puedo conseguir este trabajito, porque seguramente van a pagar súper bien. Sé que la información que hay van a arrancar el año 2024. La verdad, esto es una muy buena noticia para Uruguay. Imagínense que cuando empiece a funcionar, esto podría descarbonizar más de 150.000 vehículos. Es algo impresionante. También otra cosa a destacar es la confianza que le dan al país. No dijeron que esta empresa era chilena, pero si bien esta página que es del gobierno uruguay, dice compañía chilena concreta millonaria inversión en Uruguay. Da a entender que la empresa sí es chilena. Gente, si quieren seguir informados, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita y si es posible, compartir el video por ahí y comentarlo acá abajo. Comentame qué opinas de esta inversión millonaria que hizo la empresa chilena en Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!